Estamos cosechando ya los frutos negativos de cuando un Estado y cuando una política rastrera, una clase política rastrera, empieza a permitir que el narcotráfico permee la actividad política. Los narcos, los sicarios, empiezan a sacar cabeza sólo en un Estado que le ha permitido la entrada de dineros. Y ahí tenemos a Gutiérrez en los Estados Unidos preso por haber metido toneladas. Ahí tenemos ahora el gran problema de la entrada del fentanil y las drogas fluyendo en la República Dominicana. Esta sociedad tiene que hacer una reflexión profunda porque ya aquí se están dando casos de sicariatos. Aquí la droga anda corriendo por donde quiera. Aquí nuestra juventud no tiene la protección de un Estado que le dé alternativas. Y ya empiezan estos vestigios a aparecer este tipo de amenaza de sectores oscuros que han invertido en la política, que han invertido en candidatos que hoy están en el poder y que seguirán invirtiendo para ir a puestos de elecciones como diputados senadores y que ahí están los listados que no lo decimos nosotros. Lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha denunciado, están los expedientes, están los casos ahí. De manera que con amenazas no nos callaremos, seguiremos frontales frente al crimen, la delincuencia y también esa tolerancia que tienen sectores políticos de poder, porque llegaron ahí de la mano y el financiamiento de sectores oscuros del lavado y del narcotráfico, que aquí todo el mundo lo sabe. Claro que sí.